En deportes, el portugués Cristiano Ronaldo se encuentra muy cerca de romper el récord de goles que alcanzó el legendario Raúl González en la Liga de Campeones. El astro del Real Madrid podría ser el otro número 7 en entrar al Panteón de los máximos anotadores si logra llegar a 71 tantos. Por ahora, Cristiano Ronaldo cuenta con 68 goles en Champions, mientras el argentino Lionel Messi le pisa los talones con un total de 67 goles.